¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo El Reino de los Superman, parte 8. ¡Disfrútenlo! Mientras se dirigen a Motor City, Clark piensa que no puede creer que se vayan a demorar 4 horas en llegar. Antes, él podía cruzar todo un país tan solo en 4 minutos. Pero quién sabe cuánto tiempo me demoraré en almacenar tanta energía solar para volver a ser el de antes. Mientras vuelan a cero, piensa que la última vez que sintió una presencia tan fuerte y poderosa como la que siente en este tipo que dice ser Superman, es cuando el verdadero Superman le salvó la vida. Así que, quién sabe, quizás este sea el verdadero después de todo. Mientras tanto, Superboy piensa que se muere de hambre. Le encantaría comer una pizza. Lo último que comió en los últimos días fue la hamburguesa que Tania le llevó cuando estaban en el aeropuerto mientras Superman hablaba con Lois Lane. Ahí, él le contó todo a Tania, que el cyborg era el verdadero malvado en esta historia, el que había destruido la ciudad de la costa y planeaba destruir todo el mundo, con Metrópolis siendo el siguiente. Tania le preguntó, ¿Entonces ese tipo que está ahí de negro es el verdadero Superman, el primero? A lo que Superboy contestó, La verdad estamos hablando del fin del planeta Tania. Si él quiere venir y pelear, por mí, bien. Si es el verdadero o no, lo descubriremos pronto. Superboy, en ese momento, le dice a los demás que ya están a punto de llegar. A lo que Clark contesta, Volemos bajo, para que no nos detecten los radares, porque si están utilizando tecnología de mundo guerra, nos estarán esperando muchos artilleros. Mientras se acercan a Motor City, Acero le pregunta a Clark si de verdad cree que está listo para todo esto, ya que está muy débil. A lo que él contesta que, antes de permitir que otra ciudad sea destruida, morirá con gusto otra vez. Desde su centro de vigilancia, el Superman Cyborg nota que tres individuos se están acercando. A pesar de que la imagen no es clara por los escombros, puede notar en sus siluetas que uno es Superboy y el otro Acero. No sabe quién es el tercero, pero no le importa. Los héroes más poderosos de la Tierra están fuera del planeta, así que acabar con ellos será demasiado fácil. En voz baja y con tono maquiavélico, Mongul dice, Luego el Cyborg ordena que todos los cañones disparen. Uno de los impactos pega en acero. Clark le pregunta si está bien, a lo que él contesta que hará falta más que solo un impacto para dañar su armadura. Clark responde, Mientras pelean, un androide especializado en la parte armamentística detecta que el líder del equipo es efectivamente el Superman de traje negro. Y se prepara para asesinarlo, pero en el último momento su brazo tiembla y falla el disparo, gracias a Superboy quien había empujado al androide en el último momento. Sin que la máquina pueda hacer nada, Superboy con total facilidad le arranca su corazón biónico del pecho y el androide cae al piso muerto. Luego de eso la batalla termina momentáneamente. Todos los enemigos fueron neutralizados o escaparon. Acero le pregunta a Superman cómo se siente, a lo que él dice que está bien, pero las botas que le permitían volar están averiadas. Y las cosas no se pondrán muy fáciles desde aquí, así que necesito algo de ayuda. Clark empieza a revisar el cuerpo de uno de los soldados que acaban de dejar fuera de combate. Acero le pregunta, ¿qué buscas allí? Clark contesta, sé contra qué nos enfrentamos aquí, sé que quizás pueda morir hoy, pero no soy tan suicida como para ir a pelear así como así. Hay quienes dicen que soy el mayor Boy Scout del planeta y el lema de los Boy Scouts es, estar siempre preparados. Feliz Superboy grita, genial, vamos a ganarnos algunas insignias. Ahora díganos, atrevido líder, a dónde quiere ir, arriba a la sala de controles con una bonita vista al océano o abajo a las entrañas de Motor City. Clark contesta, abajo. Primero dejemos este lugar inoperante, luego nos encarguemos de Mongul y ese impostor. En un televisor vemos como la noticia del nuevo Superman de traje negro se exparció y algunos creen que de verdad es el verdadero, otros piensan que no, que el Cyborg es el único original, mientras otros dicen que Superboy es el verdadero Superman de estos tiempos. Luisa estaba viendo el televisor, esperando que Clark pueda volver sano y salvo pronto para aclarar todo eso. Dentro de Motor City, el equipo de Supermans estaba siendo atacado por fuego enemigo, a punto de caer. Sin embargo, gracias a una puerta que logra abrir, Superboy logran escapar. Acero se centra en cerrar esa puerta y bloquearla para que no puedan seguirlos, pero Superboy les dice, oigan chicos, tenemos problemas muy, muy grandes. Los tres ven sorprendidos como un gigantesco misil frente a ellos se preparaba para despegar. Superboy menciona, creo que ese es el misil que el estúpido este del Cyborg quiere mandar a Metropolis para convertirla en la nueva Motor City. Clark contesta, pues eso no sucederá. Uno de los soldados del Superman Cyborg le informa que los intrusos ya encontraron el misil. Él contesta, excelente. De inmediato manda una horda de extraterrestres y robots para que los ataquen. Los tres Superman están siendo asediados e intentan escapar, pero están rodeados. En ese momento el Superman Cyborg ordena que el misil sea lanzado. Sus hombres obedecen y los motores del misil se activan. Dándose cuenta de la enorme bola de fuego que esos motores causarán, los tres Superman intentan escapar desesperadamente por una escotilla de mantenimiento y logran hacerlo justo a tiempo, pero no así los soldados del Superman Cyborg que son incinerados. Sin embargo, el misil despega. Una vez adentro de esa escotilla de mantenimiento, Acero menciona, vaya, lo logramos por muy poco. Clark pregunta, oye, ¿y el chico? A lo que Acero contesta, pensé que estaba detrás de ti. Maldición, él no es inmune al fuego. Si está allá afuera, por Dios, él vuelve a abrir la escotilla, pero no logra verlo. Temiendo lo peor, él añade, debí haberlo vigilado. Debí asegurarme que él entre con nosotros. Clark entonces, mirando al cielo, dice, Espera, espera, mira, mira el misil. Él está sobre el misil. Es el chico. Vemos que Superboy, trepado al misil, piensa, Esto es mi problema. Debo resolverlo. Es demasiado importante. Hay demasiado en juego. Debo utilizar mi extraño poder ese que descubrí hace poco que tengo para hacer que esta cosa se desarme o algo así, aunque no sé muy bien cómo funciona. Pero debo hacerlo. Debo hacerlo. Sorpresivamente, él logra causar una pequeña explosión con su mano en el misil. Él grita, Vaya, genial, lo hice. La multitud enloquece. Creo que con esa explosión logré que uno de los globos que ellos lanzarán a la Tierra explote. Solo me quedan, no sé, miles más. Maldición. Viéndolo todo, Clark dice, De ese chico depende ahora que el misil no toque Metrópolis. De nosotros depende que este lugar sea destruido y no pueda lanzar ningún otro misil. Luego ve el cadáver de uno de los alienígenas que murió con la explosión y detonación del misil y dice, Santo Dios, la vida no significa nada para este tipo, ni siquiera la de su propia tripulación. ¿Y así se hace llamar Superman? Acero añade, El silo es profundo y parece llegar hasta el mismo infierno. Mientras se larga al vacío, Clark dice, Pues ahí es donde vamos a cero y ya que no puedo volar y no soy invulnerable, espero que me atrapes antes de que toque el fondo. Volando por los cielos, ya no tan lejos de Metrópolis, Superboy dice, Bueno, lo intenté, o sea, no tengo que entrar en pánico a pesar de que quizás una ciudad entera sea destruida por culpa mía y por no saber detener esto. He arrancado los cables que me parecen importantes y destruido alguno de los globos que este misil trae, pero no soy científico, no sé cómo hacer que se detenga. Desde su helicóptero del noticiario, Tania estaba cubriendo todo, ya que los radares habían detectado que un misil había salido de Ciudad de la Costa y se dirige hacia Metrópolis. Superboy menciona, Mientras veía al misil acercarse a Metrópolis, Lex Luthor llama por teléfono a Harpersen y le dice, ¿Qué? ¿Cómo que no encuentras a Superchica? ¿No te das cuenta que mi ciudad será destruida? Superboy sigue tratando de empujar al misil diciéndole, Vamos, da la vuelta maldito petardo hiperdesarrollado. Pero en las calles de Metrópolis, la gente que ve el misil acercarse empieza a entrar en pánico. Incluso también la gente del diario El Planeta, incluso Lois Lane, empiezan a pensar que ese es el final. Y es exactamente sobre el diario El Planeta que el misil estaba por caer. Pero de repente, Tania se da cuenta desde su helicóptero que el joven Superman estaba tratando de detenerlo y le pide al piloto que por favor aterrice el helicóptero donde sea. Justo a tiempo y rozando por un pelo, Superboy logra desviar el misil. Transmitiendo en directo a las televisoras de toda Metrópolis, Tania dice, Sí, lo logró, ha desviado el misil, ha desviado el misil, lo lleva a mar abierto. Superman salvó la ciudad, Superman salvó Metrópolis. De repente el misil explota en el aire. Toda la gente queda conmocionada. Perry del diario El Planeta menciona, Oh por Dios, el chico. Luisa dice, Perry, no creo que haya sobrevivido a eso. Tania menciona, ¿Qué? Esa explosión fue demasiado fuerte, hubiese arrasado la ciudad. El camarógrafo le dice, Tania, estamos en directo. Ella dice, Oh sí, lo siento. Yo, bueno, gente, hubo un giro inesperado. Eh, no puedo ver a Superman y el misil. El, oh, lo siento, lo siento. De verdad, es que, él era mi amigo. Él era mi amigo. Mientras ella llora desesperada, el camarógrafo menciona, ¿Estás recibiendo esto? Los índices de audiencia están por las nubes, más altos que nunca. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo al hacerlo y no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC Comics que subiré al canal en estos días. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!